La fuerza que me ilumina Yeah, eh, ay, eh Y, hey, María, yeah Dale, dale, don, dale Pa' que se mueva la llave Aquí van los anormales Y al que se resbala, mostré, dale Dale, eh, eh, dale, don, dale Pa' que se mueva la llave Aquí van los anormales Y al que se resbala, se compró una maquilla Pa' pillarme una esquina, como ronca fina Tremenda asesina, se peina y se guilla Se pisa y se maquilla Tranquila, chiquillo, que siempre es mi silla Hoy tú vas a ser milla, la cosa te desafía Seguro es mi vía Cuidado si te tiro y si tu novia se activa Yo aquí voy a la guerrilla Y si el bote te lo pillas, no le va a mi cosquilla Dale, dale, don, dale Pa' que se mueva la llave Aquí van los anormales Y al que se resbala, mostré, dale Dale, eh, eh, dale, don, dale Pa' que se mueva la llave Aquí van los anormales Y al que se resbala, ok, dale Me dice mami, que esta noche tú salgarete Dale, papi, que te suelta como gavete Te estás cansando, el bote, el hilo, vos al vete Que se tiren, que te suelta como gavete Hay una fila de charlatán de falde fuerte Que se licen, que te suelta como gavete Entonces tírate bien suelta como gavete Dale, DJ, que te suelta como gavete Me dice mami, que esta noche tú salgarete Dale, papi, que te suelta como gavete Te estás cansando, el bote, el hilo, vos al vete Que se tiren, que te suelta como gavete Hay una fila de charlatán de falde fuerte Que se licen, que te suelta como gavete Entonces tírate bien suelta como gavete Dale, DJ, que te suelta como gavete Yo soy su gato, que tiene mi gato en celo Quiere buscarlo, el buleo del vuelo Quiere a mí que no le guste el milmineo Y cuando canto va hasta abajo con mi perreo Por ahí anda su novia en un fantameo, ¿verdad? Que esta noche va a haber un tiroteo Dile que yo ando con mi gato en el patrulleo Ya que se la han bajurado, me lo llevo Dale, dale, don, dale Pa' que se mueva la yale Aquí van los andormales Y al que se resbala, vos dale, dale Dale, eh, eh Dale, don, dale Pa' que se mueva la yale Aquí van los andormales Y al que se resbala, dale, papi, dale, dale Me dice, mami, que esta noche tú estés al garete Dale, papi, que te suelta como gavete Te andan lanzando el botelino, vos al vete Que se tiren que te suelta como gavete Hay una fila de charlatán de falde fuerte Que se alisten que te suelta como gavete Entonces tírate bien suelta como gavete Dale, DJ, que te suelta como gavete Me dice, mami, que esta noche tú estés al garete Dale, papi, que te suelta como gavete Te andan lanzando el botelino, vos al vete Que se tiren que te suelta como gavete Hay una fila de charlatán de falde fuerte Que se alisten que te suelta como gavete Entonces tírate bien suelta como gavete Dale, DJ, que se suelta como gavete Mariachi, el flojo de la Ye, ye, ay ye Hay pa' todos hay Negrota, hay pa' todos hay DJ, hay pa' todos hay Hay pa' todos hay